Salías de un templo, un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo, un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo, un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo, un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo, un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo, un día llorona, cuando al pasar yo te vi. El que no sabe de amor, llorona, no sabe lo que es maldillo. El que no sabe de amor, llorona, no sabe lo que es maldillo. Salías de un templo, un día llorona. Salías de un templo, un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo, un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Sé que tienen las flores, llorón a las flores de un campo santo Sé que tienen las flores, llorón a las flores de un campo santo Que cuando las ves el viento llorón aparece, que están llorando Que cuando las ves el viento llorón aparece, que están llorando Ay de mí, llorona, 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 llévame al río Ay de mí, llorona, 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 llévame al río Ay de mí, llorona, 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 llorona ¡Gracias!